Recoge las inquietudes y la participación de los actores del sistema de educación superior del país que desde hace rato veníamos solicitando ajustes y correcciones a la regulación que garantiza el sistema de aseguramiento de calidad en cuanto a los registros calificados de programas académicos, la acreditación de programas, la acreditación institucional y sobre todo cuando en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno hay una apuesta ambiciosa e importante por ampliar cobertura, por descentralizar las universidades, por regionalizar era necesario que este marco normativo pudiese tener unas reformas y unos ajustes que se sintonicen a esos fines esenciales que en materia de educación superior como país estamos buscando así que recibimos esto como una necesidad importante dentro del sector para seguir avanzando en una educación con calidad y pertinencia Colombia potencia de la vida